Hola que tal gente de YouTube, yo soy Ricardo y este es un nuevo super gameplay Que pedo, vamos a encender este pedo Este es un nuevo super gameplay de la serie de mods Ay wey esta muy fuerte, espérate Este es un nuevo gameplay de la serie de super mods Este se traba un poquillo verdad Y espero que estén muy bien, espero que les haya gustado el super fail de la otra vez Fail gay, la cagué Pero ya tengo 24 de Iron Es lo que he estado haciendo es que he estado Que he estado Pues he estado moviéndole, he estado minando la verdad Vamos a meter este Iron Me hace falta y se ponga como el oro Ahora la lava también, hay que estar checando eso Igual y ya vamos a tener bastante Iron Para hacer el... Que iba a hacer Ah si los engranes De esos 24 me van a salir 48 lingotes Más o menos Este... Es lo que planeo Que me salgan 48 lingotes Entonces Necesitamos que... Necesitamos que... 4 por 9, 36 Necesitamos 36 Si se lagué un poquillo pero... Ustedes tranquilos Ja ja Si ya me esta poniendo la advertencia wey de hecho De hecho igual este... Como se verá 16 chunx Se ve igual Vamos a ver que pedo Este... Vamos a ver que tal hace Ok Al curso del rendimiento del CPU Y del CPU Vamos a dejar quemando estas cosas Mientras voy a hacer unas cosillas Ok Y ahí vienen los fucking zombies Los fucking zombies Al ataque Órale Yo no se si a ustedes les haya pasado Pero en las nuevas versiones de Minecraft Como que están más... Más blanditos No los... Los zombies No se a mi si me pareció eso Uy 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 Ay wey Si me están dando una guardia Órale Espérense Mira ahí viene otro A ver Ahí los quería agarrar Mierda Si me alcanzo a pegar wey No puedo creerlo A ver No es un coco No es un mapa Órale Órale Ok Ok No traigo ni armadura No traigo ni armadura de hecho No te puedo sobrevivir Ok Como que están poniendo un pochillo hardcore no? Así que Que mejor 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 vamos a dormir Pero... Verde Vamos a dormir Porque no dejan dormir No dejan dormir No dejan dormir estos Hijo de puta Y ahí viene este Como tiran rápido estos caballos Uy Uy Sube, 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 sube Don't worry Pija Este... Pero y no se Se laggea mucho Pero pues no hay pedo Ya... Es lo que hay De hecho, si me gustaría retirarles algunos mods Porque si esta... Si esta cabrón De verdad Hay algunos que no utilizo Entonces pues... Ni para que wey Osea Mejor que este limpia y chida la serie A que... Esté cagándola con esto No me digas que se me acabo el hierro Verde Va a tener que ir por mas hierro Antes de sacar estos... Estos otros tres cubos Igual iba a tener que quitar la cámara También es lo que le quita mucho Y ya los siguientes capítulos van a ser sin... Fuera cámara Puro... Puro Minecraft Porque... Osea igual me gusta poner mi cámara Porque... Si ven mis reacciones Cuando caigo a la lava wey Y si no pues edito los videos Y... Pa que vean Osea el pedo Pero aquí me viene a minarlo otra vez Wey Con el base miner Si que agarra esa experiencia Si me voy al infierno Y empiezo a quitar la nether quartz Nada mas Me hago... Me hago garras wey Ok Más que... Más que... Osea lo único que hago yo fuera de cámaras es... Es este... Los... Pues si la... 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 Lo... Porque es lo mas aburrido Si puede decir que es lo mas aburrido Entonces pues como que esta de hueva estar viven minar a alguien Entonces eso si lo hago fuera de cámara De construcción de máquinas Y como... Como ponerlas Eso si lo va hacer dentro de cámara Porque veo muchas personas que hacen los gameplays y luego llegan después de la pausa y bueno pues ya terminamos y uno ya ni ve como se instalan entonces parte de esto es como un tutorial, un mini tutorial. Este, aquí en Minecraft no hay con que no, yo me las sé todas, no, aquí si tienes que ver tutoriales para saber wey, tenemos dos velitas, que podemos hacer con dos velitas, terminar un buen ratillo, creo yo, de hecho podría usar el láser igual, ¿sabes? Lo tenemos ya aquí en el puño, que pedo, ahí, y ahí es, y agua, a ver que pedo, que está pasando ahí, vamos a poner esto, ok, ahí fue, le pegue, Espérate, este, vamos a darle aquí también, a ver que, como quieren nos encontramos algo bueno, algo bueno para las carnes, a ver que pedo con esto. Pero es lo bueno del, del láser wey, que, pues evita estas cosas wey, viene evitando las cosillas. Vamos a traernos una veloria para, para que no sea más, más chido, para ver que estamos, necesito otro, otro poquito de iron, es una nada ya, école. Ok, a ver si funciona el dynamic life, porque ves que no tres, no tres ni más para las, para las velas, miren, más diamantes, vamos a marcar el punto. Daimon, para cuando tenga el, el fortuna, la fortuna, vamos a dar, hombre, el hierro también, es el, el oro es el que nos interesa ahorita. Este, para, pues sí, para, cuando tengamos la fortuna, ya, ya, ya después verán, porque, este, ya verán, por, este, con qué voy a sacarle fortuna a algo, a un, a un pico, a un pico en especial. Quiero hacer ese pico de alumita, para que me dure, pero mejor lo va a hacer de obsidiana, igual duran, duran bastante los de obsidiana. Este, más que la alumita, pues tiene más, más power, más yo sí las puedo todas. Puede picar este, de hecho, ¿cómo se llama? Puede picar varios minerales, que no se pueden picar normalmente del Tinkers, y que, pues son bastante resistentes. Responde, vamos a irnos rápido, pues soy como Cuyo, irá, 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 ah, me tienen las puertas, de repente ya estoy allá, irá, 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 ya estoy subiendo las escaleras, no, 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 soy, soy una real, una real, ya saben. Este, espero que no haya entidades acá, igual hay que empezar a construir el spawn, para que. No haya pedillos. A ver. Vamos a ver si con ese hierro tiene suficiente, quiere más. Acá sea suficiente. Son, ¿dónde está? No, vamos, acá está, 14. Ah, no, no. Me va a ser 28, tengo chance hasta de rellenarlo de nuevo. Ok, esto sí se está. Ok, no me acordaba que, no he hecho un pico de diamante, ¿verdad? Sí, ya lo hice, aquí está. Ahora, tenía que sacrificarlo para ir por obsidiana. Necesitamos ir al Nether. Necesitamos ir al Nether. No, no, no es cierto, creo que sí lo puedo hacer sin la obsidiana. Ok, ahora también con el Iron Ore. Es que pedo. A ver. Así, wey, papá, ¿por qué, wey? A ver. A ponerlo de nuevo, este pedo está muy extraño. ¿Qué tiene? Que se haya perdido el hierro, o sea. Digo, el... El team y... Todas esas mamás que tenía, pero... Mira, ya está quemando el color. De hecho, esto también, amor. Y se va a hacer que se llenó. Ok. Casi se llenó. Ok. Vamos a esperar a que se quemen. Este... Se va a quemar primero el oro, obviamente, ¿verdad? Pero... Tengo 22 lingotes. Nada más hay que esperar al hierro, que es el que nos interesa ahorita. No sé qué esté pasando con esta pendejada. O sea, está muy extraña. Pero igual, o sea, ha de ser por el lago. Quiero creer que es por eso. No sé. Le quedaron dos espacios restantes. Solo en los que estaban allá arriba. A veces creo que no se ve el mao. Sí se ve, ¿verdad? Sí, sí, a huevo. Listo. École. Y la alumita no es muy difícil de hacer que, digamos. O sea... Está sencilla. De hecho, es... No sé. De hecho, es... A ver. Alumite. Esta. Mira. Es aluminio, iron y obsidiana. Entonces, para un pico de estos, se necesita muy poco, la verdad. 144. Entonces, con... Claro, este piquillo. Miren, este que está por acá. Claro, hay que hacer las mesas y todo, ¿verdad? Entonces, pues... Si hay que estar recolectando madera. La más madera. A ver. Creo que algo me saltó. Ay, güey. Ah, ok. Ya sé qué pasó aquí. No fue obra mía. Ok, aquí. Pues con un pico no hay de otra. Dios, ¿por qué ese árbol no se cae? Ahora lo entiendo. Ok, ya saltó un sapi. Ya saltó otro. Ya saltó otro. Ya saltó varios. Ay, güey. ¿Será mujer? ¿Pueden asaltar varios o qué pedo? Opa, bajo. Opa, bajo. Let's go. Let's go. Down. Down inside. Vamos a plantar árboles. Que para este pedo nos va a hacer falta un chico medio de madera. No, no, no mucha. Pero... Pues sí se utiliza bastante en lo que es este... La construcción de las casas. De hecho, este es el libro que era... Este... Aquí te dice qué hacer primero. Primero vamos a hacer varias de estos porque las vamos a necesitar bastante. Las necesitamos. Necesitamos ahorita... Las más maderas. Vamos a dejar esto. Esto, esto, esto. Todo lo vamos a dejar aquí. Esto, esto. Esto también. Esto, esto, boludo. Esto aquí, esto aquí. Este... Entonces... Necesitamos hacer esto primero. Vamos a hacer varias. Entonces... Vamos a hacer esto. Todo esto. Así, así. Te perdí la nueve. Ok. Entonces así. No sé cuáles son necesito ocho. No sé cuáles son necesito ocho. Ok. Ocho de estas. Entonces. La primera mesa que voy a hacer. Es madera y esto. Y luego la segunda. Ok. Ya la cagué. Necesito un cubo de madera fresco. O sea, así sin cortar. Ok. Ya me dieron otro librito. Este pedo ya se hizo de noche. No es que no me gusta salir de noche. Pero ahorita ando construyendo muchas estupideces. Entonces. Como que no es lo ideal. Verde. Viene toda la raza. Y yo estoy. Yo estoy sin comida. Y empezando a morir. Ok. Vamos a aquel árbol. Nomás le chiquemos una y listo. Nos vamos. O dos. Asacia. Creo que no lo puedo usar. Pero bueno. Vamos, 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 vamos. Auxilio. Tengo bien poquillo lo usado. Una vez metí un mod. Un mod que era de. No llegaban los zombies. Y te empezaban a quitar todas las velitas. Hola de marihuanos. ¿Quién se le ocurre quitar las velitas? Ok. Aquí lo tenemos. Listo. ¿Qué es lo siguiente en la agenda? Ya tenemos esta. Ok. Hacemos uno de estos. Necesitamos un cofre. Un pattern chest. Algo así se llama. Si por ahí se llama. Y necesitamos. ¿Qué otra cosa? Esta. Esta va a ser la caja. Ok. Vamos a ver. La mesa de crafteo. Vamos a una de estas. Y ya tenemos la tour station. La tour station nos sirve para varias cosas. Nos vamos a dormir. Para poder subir y poner todo ese escopo ahí ahí arriba. Este. Más que nada. Me gustaría ponerlo acá abajo. Pero pues. Allá arriba es como que. Pues allá está. La copla. Ok. Miren todos los pies. Todos quemándose. Es el precio que pagas. Por estar. Estar dando lata. A ver. Aquí vamos a poner esto. Esto. Esto y esto. Están poniendo la cabeza de zombie. Porque somos la cabeza de zombie. A ver. Sí. Aquí vamos a ir sacando. No aquí no es. Aquí vamos a ir sacando. Tampoco aquí es. Entonces es esto. Primero vamos a sacarla. Esta. Esto. Y hay otra parte que necesitamos para esto. Para hacer el pico. Ah ok. La X. La tipo X. Ahorita quiero el pico. Es esa. Es esa. Es esa. Ok. Y para esto necesitamos piedra. Stone. O sea. Lo que es stone. Pero. Pues esto. No piedra labrada. Necesitamos stone. Muy de a huevo. Entonces necesitamos poner aquel grábano. Grábano. Vamos a poner a picar. Esto. Nada más. Que si le pones carbón. Estaría chido. Digo. Ahora esto. Ya tenemos esto. Yo creo que para el siguiente capítulo. Lo vamos a usar. Porque no me había dado cuenta. Ya me pasé. Bueno pues. Espero que les haya gustado. Ya saben que pueden dejarse un like. Compartirlo. Y suscribirse. Para más. Diversión. Para el siguiente capítulo. Ya no va a estar mi cámara. Lo siento. Pero. Es parte del show. Bueno pues. Yo soy Ricardo. Los quiero. Y hasta luego. Y hasta luego.